La consecuencia es que hiciéramos para el año próximo invertir los términos, y hacer mucho más provincia y menos Santiago. Pero sí lo que nos pareció útil fue el que si se crea un canal de comunicación en donde las distintas cosas puedan insertarse y tengan un grado de difusión mucho mayor, eso puede ser muy, muy importante. Dado que hay una gran cantidad de iniciativas, y si buscamos mecanismos de canalizar, eso puede producir un impacto realmente significativo. Lo segundo es cómo usted llega, a su vez se habla de Santiago, a la periferia, que es un segundo punto bastante más... A mí me gustaría recordar que una de las cosas importantes que este año han pasado en el ámbito cultural y artístico en Ricardo, es exactamente el festival de cine. Y no tenemos un instituto de cine hecho de menos, como también una oficina nacional, por ejemplo, del libro. ¿Ha pensado usted crear algo en ese sentido? Bueno, yo creo que respecto del cine, ahí con motivo del festival y después con las conversaciones con países amigos, se suscribió un convenio que creo que va a ser importante con Francia, en el sentido de un convenio franco-chileno, que ellos lo han hecho con otros países, y que en el fondo significa una posibilidad para los realizadores nuestros de operaciones conjuntas con Francia y que le permiten automáticamente acceso a todo el sistema europeo. Ahora, lo que hemos planteado en el Ministerio, primero es la existencia de una cineteca y poder preservar todo el material fílmico chileno que en este instante prácticamente está muy desperdigado. Bueno, afortunadamente no fue lo que se pensó, es lo que se salvó. Y que no son cosas que requieran grandes recursos. Es una dedicación. Y eso yo creo que vamos a poderlo echar a caminar. Ahora, en cuanto al tema del libro, eso es más complejo. Yo diría que allí, bueno, aquí hay, usted me puede decir bastante, pero... Pero creo que en el tema del libro lo que... Si uno echaría menos sería uno. Todo lo que dice relación con la industria editorial, la posibilidad de acceso que uno tiene al libro fuera, y segundo, la necesidad yo diría de un... No digamos poder comprador, que suena como al problema del trigo. Pero sí, hay, usted decía, 250 bibliotecas en este país. Pequeñas bibliotecas, tú bajas, San Vicente de Taguatagua hay una biblioteca. Ah, y al lado de mis tierras. Ahí, ahí tiene una biblioteca. Al lado de mis tierras, baja. Ahora, si esa biblioteca no tiene estos libros de los cuales ustedes están hablando, entonces pasa a ser una cosa anquilosada, que nadie tiene interés. Pero si establecemos un mecanismo por el cual los libros que salen cotidianamente, los que la gente quiere leer, ¿verdad? Comentaron el último libro de la niña Castedo, para eso, bueno, la gente quiere ver eso, eso es lo que se comentó en la tele y quiere ir a la biblioteca. Y obviamente que hoy día no lo va a encontrar. Entonces establecer un mecanismo mínimo en que eso pueda estar al acceso cotidiano. Y creo que eso tendría un gran impacto. O sea que la biblioteca estuviera al día. Al día, al día. Y con horario para que la gente vaya, porque cuando las cierran a las 5 de la tarde. A la hora que tiene libre la gente. La gente tiene libre país. El dinero que afronta un problema aparentemente irremediable es la poesía. Porque el narrador tardará en encontrar cuando empieza un editor, pero finalmente lo encuentra. Pero el poeta en nuestro país, que tiene sus dos premios nobeles en poesía, vive un verdadero calvario. Porque tiene que terminar editando, llevándose los libros al ropero, a su casa. Y vendiéndolo en los restaurantes. Y vendiéndolo en los restaurantes. Entonces, ahí yo creo que no se ha hecho nunca nada, habiendo en Chile una poesía tan excelsa como la hay. En todos los niveles. Jóvenes, medianos. Pero, por ejemplo, en ese rubro, José Luis, le podríamos preguntar, si hubiera este fondo de arte y cultura, ¿podría competir? ¿Cómo lo hace el CONICIPI? Por cierto, la idea es esa. Que se mandan a personas de las universidades, expertos, a evaluar. Y si la poesía gana, gana. O sea, la idea que tenemos es establecer un mecanismo por el cual, así como tú, en ámbitos científicos están los biólogos, los matemáticos, los químicos, los físicos, y cada uno de los cuales presenta... Ponen una nota y... Y son juzgados por sus pares. En una caja es exactamente lo mismo. Y yo espero que este año, que se inicie el 91, el asunto pueda quedar caminando. ¿Qué ha pensado en el Ministerio de la Cultura? Hay institutos de la cultura, ministerios, consejos nacionales. ¿Qué ha pensado usted? Lo del Ministerio suena, reconociendo que hay ministerios como el caso de España, el caso de Francia, ¿verdad? Siempre uno, Jacques Lang, que son grandes ministros de la cultura. Pero creo que acá, yo al menos preferiría mucho más, o un instituto, o una comisión nacional, que tuviera un cierto grado de autonomía del punto de vista de lo que es el gobierno, por así decirlo. En que a lo mejor el presidente de la República puede nombrar el que sea el presidente de ese consejo. Pero que el consejo esté integrado... Por gente permanente. Permanente. Y que son generados muchos de ellos de su propio ámbito donde vienen, ¿verdad? De artistas. De sus artistas, o qué sé yo. Bueno, y también de aquellos que les gusta simplemente la cultura, digamos, de que son parte del ciudadano consumidor de cultura. Y que yo creo que eso se puede perfectamente plasmar en un ente que tiene un espacio, digamos, para todo. Y saltando de estos consejos, que son fantásticos, de repente, a la cosa concreta, de el hecho de estudiar. El alumno que hoy día pasa por 12 o 13 años de su vida en un colegio. Ministro, ¿cuál es la posibilidad real de que ese muchacho absorba la cultura que estamos hablando, absorba el arte? ¿Los planes se van a mantener iguales? ¿Hay algunas decisiones distintas? Yo te diría que el desafío aquí es el siguiente. Es muy parecido al deporte. El deporte consiste en ir al estadio y mirar el fútbol. O el deporte consiste en jugar. Y probablemente para que después llegues a entender una buena jugada en el estadio, vas a tener que verlo jugado primero. Y el tema acá es, ¿estamos en condiciones de desarrollar, por ejemplo, todo lo que fue la gran tradición coral y replantearla a un buen nivel? Lo cual pasa, ¿verdad? Porque me acuerdo que a uno lo hacían cantar. A mí me sacaban siempre porque era físico para el canto. No canten entonces. No, no, no. Por favor. Pero eso ocurría siempre, ¿verdad? Pero eso hacía que prácticamente todos en un curso teníamos que cantar y teníamos un mínimo de atisbo a eso, ¿verdad? Las orquestas infantiles, que han tenido un gran desarrollo en otras partes, acá hubo un desarrollo incipiente de Jorge Peña en La Serena, hay en este momento una escuela muy importante en La Serena, y queremos intentar difundir eso a lo largo del país. Ya crear un conjunto de escuelas de esa naturaleza requiere un poco mayores de recursos, ¿es cierto? Y los instrumentos, sí. E instrumentos. Claro, son claras. Pero estuve en La Serena, claro, pleno de instrumentos. Al final, un gobierno amigo, Japón es una gran donación de instrumentos y tienen espléndidos instrumentos. Y tú llegas a una escuela en que hay 500, 600 muchachos, entonces primero me recibieron con una orquesta con muchachos de hasta 8 años, después me tocó otra orquesta con muchachos que tenían hasta 12 años, y después, como quien dice ya, la orquesta máxima, eran muchachos de entre 12 y 15, 16 años. Estoy hablando de una orquesta sin instrumentos. ¿Sin instrumentos? Sí, exacto. Oiga, y ya que usted está hablando de estos buenos ejemplos y buenos matrimonios, y el arte industria, ¿no le ha llamado la atención también esa iniciativa? Bueno, creo que es una parte de lo mismo, ¿verdad? O sea, porque lo que está ocurriendo también, yo creo, que el mundo privado percibe que el arte y la cultura, no digamos, venden, ¿verdad?, pero prestigian enormemente desde el punto de vista de imagen, como dicen ahora, imagen corporativa. Cómo no, claro. Adiós, gracias. Por suerte, claro, evidente. Entonces, si uno ve las cosas que han ocurrido este año en el Palacio de Bellas Artes, ¿verdad?, que se ha abierto con muchas iniciativas de este tipo, y que yo creo que... Que realmente están pasando muchas cosas. ...en esa dirección. Y que yo no quería rematar la conversación de esta mañana de domingo, tan agradable con la presencia suya, don Ricardo, sin dejar, plantear una cosa muy simpática, además, que Jaime tuvo problemas para estudiar teatro. Y cuando el hijo de Jaime quiso estudiar teatro, perdió todo el pelo que tenía muy firme Jaime. José Luis tuvo problemas similares con su carrera literaria. Entonces, hay que tener la voz de repente del ministro de Educación que tranquilice a la familia y le diga que el arte no es una cosa marginal, de segundo orden. Porque hemos conversado toda esta mañana que es tremendamente interesante que se dé el arte de la educación. Ahora, usted lo ha sorteado muy bien y ha planteado las cosas y las ha dejado en su justo medio. Pero, ¿qué le diría a un padre como Jaime Abdel para que dejara a su hijo estudiar teatro? ¿Usted cree que es una buena idea que estudie teatro? Que pase después de los 12 años y que opte por este camino? Yo sé que a usted le gustaba mucho el teatro, además. Sí. ¿Se le va bien como a Jaime, dice usted? No, no, no. Pues Jaime siempre demostró las cualidades. Y en el caso de Rosasco no voy a decir, porque seguimos muy de cerca todas las vicisitudes de Pepe sobre este tema. Pero, no, lo que yo diría es que en este país ha habido una costumbre muy grande de que ciertas profesiones que implican cartón son las que dejan satisfechos a los padres. Y yo creo que si algo hemos ido aprendiendo es que primero, el cartón hoy día no garantiza nada. Porque usted puede ser un cesante con cartón. Bueno, y segundo, que han ido surgiendo nuevas especialidades. Bueno, en un set de televisión usted mira alrededor y obviamente que ninguno de estos caballeros que está aquí ayudándonos a salir al aire eran, comillas, profesiones que en la época que Badero, Rosasco, estaban intentando. Entonces, lo que ha habido acá, yo creo, es poner en su justo lugar las opciones. Y en ese sentido yo creo también que a medida que un país se desarrolla y progresa, el mundo del arte y la cultura va teniendo una inserción más natural y más eficaz. O sea, esta semana estamos viendo que hay una nueva orquesta que surge. Me dirán que es una orquesta producto de otras orquestas que están funcionando, pero soy una nueva orquesta. Y no me cabe la menor duda que así como esto usted va a tener nuevos grupos de teatro y va a tener nuevos pintores y nuevos actores. Es decir, un país a medida que se va enriqueciendo. Y va progresando. El gran dilema es ¿qué hace usted con el tiempo libre? Y el tiempo libre son muchas cosas. Entre otros, poder disfrutar de arte y cultura. Y en consecuencia también hay una inserción más natural. Entonces yo le diría a los padres a lo mejor están en una profesión de un gran futuro. Aún medido, no por las consideraciones estéticas, sino que estrictamente las consideraciones de costo-beneficio que a algunos les gusta mucho utilizar. Yo quiero agradecerle en nombre de todo, de María Teresa, de Jaime y de José Luis, su presencia aquí y de todos nuestros amigos desde Arica a Puerto Montt, en un tiempo más, hasta Punta Arena, llegaremos con creaciones. Y invitarlo a escuchar, ministro, a un hombre que creyó en su arte, hace 150 años nació, y nos ha deleitado durante estos 150 años con su música, la Sinfonía Número 4 de Tchaikovsky. ¿Usted qué ha invitado? Ministro, ¿qué ha invitado? Por supuesto, María Teresa, Jaime y José Luis. Un minuto más estamos con usted. La Sinfonía Número 4 de Tchaikovsky 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 ¡Gracias! 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 Santito Bávar Oremos